muy buenas noches con todos los que se pueden empezar a conectar poco a poco tengo aquí una invitada muy especial que nos va a presentar una receta muy interesante la verdad estoy muy emocionado porque nunca he hecho esta receta en el tiempo que me han prometido que la vamos a hacer estoy bastante intrigado de cómo es que lo vamos a conseguir pero aquí nuestra invitada de este en vivo que con mucho gusto vino nos aceptó y dijo yo lo puedo lograr ella tiene sus truquitos tiene sus secretos para desarrollar diferentes cosas entonces en lo que se van conectando las personas vamos a dar unos momentitos está como siempre el bayron david conectado saludando hola con todos bayron como estás un gusto como siempre verte y bueno como ya estamos también el cicazo que son las personas que siempre están con nosotros entonces ya que están nuestros dos fijos es el momento de presentar a nuestra invitada pepa muchísimas gracias por poder venir aquí un saludo a todos a todo el público hola hola a todos gracias por conectarse y bueno sí definitivamente esta receta se hace rápido es rica es un poco diferente a la receta tradicional que tu mamá mi mamá todas las mamás conocen pero va a funcionar y funciona muy bien de hecho sí pues porque en esta noche del jueves aquí en nuestra cocina de hecho vamos a hacer algo que nunca he visto en mi vida la preparación de un relleno navideño en 30 minutos o menos según me dice y yo dije como que esto es imposible pero lo vamos a conseguir porque tenemos los ingredientes el talento la creatividad los implementos y todo entonces sin más antes de empezar con todos los ingredientes yo quería que las personas que todavía no te conocen sepan un poquito más de ti y como te estaba diciendo justo antes de empezar hay una duda para mí porque tu Instagram se llama salud con sabor pepa así y por qué salud con sabor porque bueno yo desde el 2015 bueno desde el 2012 me dedico a la gastronomía pero desde el 2015 me dedico a la gastronomía para el bienestar entonces mi trabajo es recrear recetas así como estas como las del relleno haciéndolas más amigables con ingredientes más amigables para que no se pierdan las tradiciones pero si podamos seguir disfrutando de las comidas de día a día sobre todo para el público por ejemplo hay personas que no pueden comer ciertos tipos de alimentos entonces recreamos la receta y pues les da bienestar y pues comen rico pues yo estoy muy ansioso por probarla entiendo que para la preparación de hoy solo vamos a necesitar una o dos hornillas tal vez si vamos a necesitar hacer un sofrito con eso vamos a necesitar una hornilla y la otra es donde vamos a hacer ya la preparación ya la masa como tal donde vamos a integrar todos los ingredientes ¿no? entonces sería básicamente solo una hornilla en total porque mientras hace el refrito luego lo pasamos a la otra olla ahí prácticamente se hace en una hornilla el truquito de los sabores y de la textura va a estar en lo que hacemos antes de o sea antes de llegar a la hornilla se hacen algunos cositos que ya la vamos a ir compartiendo para que les quede super rico y tenga todo ese sabor navideño y aroma porque hasta la esquina de su casa doble eso se lo prometo estoy muy feliz la verdad solo de pensarlo en que va a haber una receta de relleno rápida que vamos a utilizar una sola hornilla las otras hornillas vamos a poder estar haciendo todos los demás sites que queramos para navidad en la parte del horno del pavo aquí tenemos en nuestra cocina el y cancún suficiente espacio para tener un fuego fuerte de un lado un fuego fuerte del otro estar haciendo nuestro relleno el arroz tal vez incluso un puré una ensalada aquí en el mesón el pavo en el horno o el jamón o lo que queramos hacer y todo super rápido porque hay muchas personas que a veces no hacen el relleno porque dicen tres horas cuatro horas cinco horas está cocinando todo lento hasta que dé entonces hoy les vamos a enseñar a hacer uno rapidito con que empezamos bueno vamos a hacer primero la masa y para la masa lo que les quiero contar es que tenemos aquí avena que van a decir que esa señora se volvió loca que es eso avena relleno no entiendo no entiendo bueno lo que pasa es que esta receta está recreada para personas que no pueden consumir ni galletas ni pan no pueden entonces una opción para llegar a ese punto de textura de sabor de hermosidad es usar esta avena esta receta está probada y reprobada y así que no va a fallar pero para los que sí podemos consumir todo eso igual es esta receta si es para todos pero en realidad como no lleva el pan como no lleva galletas como no lleva ese tipo de productos que ya están elaborados entonces tienes que prepararlos para que lleguen a esa textura y no te quede una masa entonces podemos usar avena en este caso y bueno para las personas que no puedan o no quieran usar tanto avena pueden usar un poco de harina de almendras que ya creo que todo el mundo conoce la harina de almendras está por todos los supermercados y mercados así que la pueden usar entonces mira acá tenemos la avena que la vamos a tener así queda la avena después de remojarla con el vino que tiene la receta bueno ustedes ya vieron la receta de las historias y también está en el feed ahí ustedes pueden deslizar y ver la receta entonces acá tenemos la avena y esta avena la vamos a dejar remojando de ser posible toda la noche por eso te digo se hace rápido porque trabajamos en la noche dejas haciendo todo y al día siguiente sacas, sacas y haces que es lo que vamos a tener acá es el vino este es un vino tinto dulce con el que normalmente se hace por generaciones en relleno y con esto lo vamos a dejar remojando cuando ya dejas remojado todo esto luego licuas para que te quede una masa que no tenga pedacitos de avena sino que te quede una masa si ves es una como pegajosa es como pudiera quedar un pan remojado y licuado más o menos así entonces esto está crudo y esto es lo que vamos a hacer la masita que es la base de nuestro relleno y de ahí hacemos todo lo que es el sufrito pero le quería mostrar esto como queda la avena remojada en el momento antes de que llegue a hacer esta crema que es con la que ustedes van a poder hacer esta receta esto es lo que se llama la magia del cine como debería estar y como queda entonces así así y ya está como harry potter quedo acá entonces tenemos acá los ingredientes del sofrito vamos a usar pimiento me gusta usar pimiento amarillo le da muchísimo sabor si si eres de las personas así piqui que dicen no a mi no me gusta ver pero me gusta sentir el sabor lo puedes licuar cuas todo lo que necesitamos es tener el sabor pero si quieres presencia vamos a ponerlo así bien picadito o procesador o lo picamos como sea según el tiempo que tengas claro entonces tenemos acá el pimiento la cebolla puerro que es una cebolla muy amigable con los sabores y también la cebolla perla esto también lo hemos tuñado porque es mas rico le hemos dado estos son champiñones la receta original no lleva champiñones le da muchísimo sabor y como no tenemos pan esto ayuda a la textura por lo que es como una espuma le damos a los champiñones ayuda a rellenar si sabes tu lo has hecho claro pero bueno a ver si obviamente por ahi va la cosa entonces luego vamos a tener los ingredientes de siempre que son las ciruelas pasas las nueces que no pueden faltar y bueno de pedagogia y las aceitunas ahora el otro truco que tienen que hacer que es antes por eso es que esto se hace con anterioridad es que tenemos que hacer este licuado vas a tener aquí las ciruelas pasas vamos a tener las ciruelas pasas y las vamos a remojar con la otra parte del vino entonces mientras mas borrachitas estén estas ciruelas pasas va a estar muchísimo mejor si todo esto lo dejas haciendo la noche anterior o un día y medio antes cuando ya vayas a la preparacion todos estos sabores van a estar integrados y por eso es que es rápido claro luego de tener estas ciruelas pasas así borrachitas las vamos a licuar y vamos a tener esta si ves como esta esta crema ah todo aqui ya es con la magia del cine ya ahorita estamos listos para enseñarlo diria que mamas si así como rápido así como listo osea es una receta como de antaño pero como cuesta en el mundo moderno donde usamos aparatos para licuar para procesar esto ya lo puedo tener en la receta así listo claro tu lo puedes tener listo en la receta ya en la mañana y en la noche lo hago media hora antes para que estara ahí perfectito exactamente es mas esto que esta aqui es como parte de esta famosa salsa rapida de ciruelas con la que comes el pavo simplemente licua ciruelas con vino y cuando ya esta listo el pavo coges el líquido el pavo este jugosito que sale de este onda maravilloso que tenemos aca y lo licua y ya tienes la salsa asi rapida un dos por tres entonces esta esta de aqui esta pasta de ciruelas con este vino que tenemos aca mas esta masa son como que el secreto detras de ese regalo en la base eso es lo que lo que va a espesar lo que vamos a tener que ir cuidando obviamente que no se nos que no se nos pegue que no se nos queme pero tampoco asi como para esclavizar y bueno eso es todo asi que ya estamos listos para empezar para que dan lo rapido que a ver con cronúmeros que nos estén viendo ahi no asi como no asi como no pero si va prometo que va a estar rápido y así ya me en el momento de cocción generalmente el relleno lleva lleva cerdo lleva lleva una menudencia este relleno está hecho solamente con pollo pero si a usted le gusta o quiere ponerle cocino o quiere ponerle o partes de 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 cerdo lo puede hacer yo ahorita lo prefería hacerlo solo con pollo que es un poco mas amigable para todos lo mas básico y en general para que todo el mundo para que todo el mundo para que todo el mundo tiene o si no si tienes si hiciste el pago con anterioridad lo que haces es separar un poquito del pago que ya esta cocido y lo metes al relleno te va a quedar mucho mejor y te ahorras tambien bastante tiempo y hay tambien la creatividad de las personas para ver hasta que punto lo quieren llevar luego de elaboracion si tambien o tambien de esta practicidad porque acuérdate que no solamente es el relleno se come tambien el pago se come la ensalada se come el arroz y entonces como que tratar de hacer esto ahora tu puedes hacer relleno este relleno como siempre como que se hace relleno unos días antes unos días antes porque mejoran los sabores mejoran los sabores mejoran los sabores y aparte ya no estas tan con tanto trabajo el dia del 24 al 24 ya pasan las horas pasan voladas si entonces vamos a hacer el sofrito te parece ya bueno vamos a poner el sofrito primero vamos a poner ahca el pimiento vamos directamente a la si lo vas a poner alla lo haces tu lo hago yo tu me vas a decir si quieres me te doy ayuda le vamos a poner un poquito de aceite de oliva le recomiendo que usamos aceite de oliva le realiza muchisimo el sabor es bueno para altas temperaturas asi que no va a tener problema con que usted haga este sofrito le vamos a poner aca le vamos a poner aca la no que sea caliente pero vamos a poner el sofrito que es la cebolla el pimiento ya sabe si no le gusta siempre hacerse a la licua y asi que cuando ya esten un poquito transparente comenzamos a poner el pollo que es con el que vamos a hacer esta vamos a ir haciendo primero un poquito para que vaya vamos a aprender super rapido aqui vamos a aprender la mira la necesitamos la cocina de malumas como el de malumas como el de malumas necesitamos solo sofreirlo si lo vamos a sofreir no es caramelizar no es demasiado tiempo solo hasta que se integre un poquito de sabor y vaya vitalizando osea para las personas que quizás no estan familiarizadas con este termino lo podemos dejar hasta que la cebolla esta un poco transparente si? hasta que no este blanquita asi como la ves sino un poquito transparente tras lúcida y para que sude y bote todo su sabor le vamos a poner un poquito de sal si? tambien me encanta cuando empiezas a cocinar y empieza ya el momento en que los sabores y los olores empiezan a combinar y tu cocina ya huele a alegría si definitivamente si la vecina te viene a preguntar que estas haciendo es porque estas haciendo muy bueno excelente eso es el medidor entonces mira si tienen en el mercado que han comprado tienen huesitos vamos a hacerla con pechuga yo les recomiendo siempre que no usamos pechuga no pechuga no pechuga porque es muy seca no tiene tanta jugosidad y lo que necesitamos es extraer sabor y jugos para que sean mas ricos entonces pueden usar muslos contramuslos si solamente tienes pechugas bueno déjale usa la pechuga pero cuando estes haciendo el sufrito vamos a ponerle el huesito ya? porque esto va a ayudar a extraer mucho sabor porque por si la pechuga es un poquito simple si? porque el sabor es igual en realidad aunque sea con salud y todo podrás mentir que muchos sabores podemos ponerle estos son los truquitos para agregarle más sabor a veces hay muchas personas que dicen no es que esto es alegría pero como pechuga y me aburre comer pechuga porque es blanca la tengo así siempre sin sabor una pechuga te dice digo yo la pechuga no es pero la pechuga puede ser alegre también debe ser muy alegre puede tener color puede ser grasas más amigables con nuestro cuerpo como el aceite de oliva como la de aguacate la de aguacate también son aceites que van muy bien con altas temperaturas así que si los tienes tu en casa los puedes tener en esta preparación y que opinas tu de tal vez aceite de coco o manteca de cacao no se? manteca de cacao es más como para pastelería que esta muy de moda la pastelería ya también con un ambiente más saludable y el aceite de coco si bien es cierto es para altas temperaturas en esta receta específicamente no te lo recomiendo porque te va a cambiar mucho el sabor ok el aceite que nosotros tenemos acá en Ecuador sabe mucho a poco porque es extra virgen entonces sabe bastante entonces no va bien con estos sabores pero creasme que si quieren darle un toque diferente a su pechuga de pollo que siempre la hacen también ahí si ah si para la comida de día a día podemos usar tranquilamente cualquiera de las gases que mencionamos pero para esta receta yo le recomiendo que se cambia aceite de oliva como mínimo para no para que no interfiera mucho sea ya esta oliendo aquí entonces vamos a poner ponemos el polvito aquí y le vamos a ya le pusimos sal y le vamos a dejar que sude un poco le vamos a bajar el fuego para que sude y mira se va a cenar un poquito entonces estas oligas son super potentes entonces en el paso vamos a cocinar más rápido jajajaja y en este momento estamos utilizando nuestra oligas más potente que tenemos que es la de al lado es la triple flama ahí podemos cocinar cosas que si necesiten como mucho tiempo o ollas grandes le vamos a hacer algún caldo algún fondo para tener ahí le dejamos que comience a sudar que comience a generar estos líquidos estos jugos porque porque no vamos a hacer la receta tradicional lleva caldo de polio pero yo aquí estoy haciendo caldo porque estoy cocinando entonces como que todo lo hago aquí para hacerme la vida más fácil vamos a dejar que ahí se cocine un poco y de ahí vamos a pasar a darle un poco de textura con estas dos premezclas que hemos hecho acá que es la avena licuada con vino y las ciruelas pasas licuadas con vino después de esto ya vamos directo a los espaceres no tenemos que poner todavía los yo me siento que está como que casi medio cocido el pollo ponemos el otro sabor que en este caso son los champiñones y de ahí lo demás es agregar los sabores navideños que son las nueces que son masas de las pasas que son aceitunas y para decorar mira nosotros le hemos traído estos huevitos yo si vi y son huevitos de corneja y yo dije mira los tiene macerando en vino y todo y ha sido aún más saludable porque aquí mi amiga Pelta dijo no ya no voy a utilizar más alcohol vamos a utilizar algo sanito sanito y en que los hemos macerado? es solamente jugo de remolacha osea un poquito de remolacha que cuando la pelas o la lavas te genera bastante color porque es un colorante natural y pusimos en esa aguita de color a los huevitos ya cocidos para darles este color entonces lo vamos a contralizar ustedes van a ver ahora como vamos a montar este relleno lo van a ver muy colorido también estamos bien acá ya se está empezando a cocinar también el pollito la dulce de la cebolla y súper bien se ve el pimiento marino y otra cosa que no te compensaba es que esta receta también la podemos comer sin pulpas o removimientos como ustedes quieran llamar porque le bajamos la cantidad de azúcar el relleno es de por si es como un postre osea gastronómicamente es un postre pero salado porque tiene muchos puntos secos y azúcar en estado máximo para el cielo la alegría también entonces es como que no es que es cuestión de cuidarnos en una época en donde estamos unidos con familia compartiendo sino que comer un poquito osea recrear esta receta para que podamos más bien comer de todo y no lo sentamos al siguiente día como en la última vez como así pero al siguiente día te mandas el calentado y esto pasa hasta el primero de enero pero esta receta para no tener que restringirte y poder disfrutar para eso es esta receta esta receta si es para eso es para no perder la tradición y cambiar ciertos ingredientes que los podemos cambiar tranquilamente no van a afectar el sabor mas bien lo van a mejorar entonces vamos a usar este día para poder endulzar parte de esta preparación y la otra parte es el endulzante natural que tiene ya las iguales pastas esta pasta que hemos hecho aquí que ya de por si ya es muy dulce bueno y tambien un poquito mas dulce porque estamos utilizando vino seco dulce vino seco vino tinto seco dulce es el nombre mas largo de lo que vamos a utilizar pero es un nombre para estar todos los supermercados la garra facilita y lo utilizamos ahora y el bien bueno no podia faltar el sabor nuestro que es el comino le damos comino el comino vamos a poner un poquito comino con que mas y esto es cilantro cilantro y perejil seco le vamos a poner el para que haya mas sabor ya entonces ya huele si ves que huele si ves que huele si ves que huele si huele mejor dicho ahora si vamos a ponerle esta en el suelo al final yo estoy feliz a mi el olor a comino me recuerda a casa una época en la que pase fuera de casa y me empezó a dar nostalgia y lo único que hice fue ir a comprar comino cocinar y ya aterrizaste a la cocina de la mamá de la abuelita vamos a ponerle vamos a poner ya ahora si porque seguimos mira si ya esta listo esto vamos a quitar todavía hay todavía hay todavía no esta cocido el pollo vamos a esperar que se cocine mas unos minutos mas igual que estamos en televisión en televisión instagram instagram tv entonces lo vamos a hacer un poquito mas rápido para que todos nos acompañen y luego lo vamos a pasar ya a esta olla donde vamos a revolver subimos un poquito el fuego y rapidito se sella y vamos a estar ya con la potencia que tenemos aqui en nuestra cocina sin ningún problema entonces ya empezamos en la sartén y lo terminamos si lo puedes hacer todo en la olla no hay problema pero yo creo que osea para mi cocinar aca se distribuye mejor el espacio el calor el calor no se te osea puedes hacer mucho mas y la receta que tenemos aqui es escalable a la cantidad que yo quiera hacer si lo multiplico por 10 para cuantas porciones mas o menos cuantas porciones deberian de salir de las cantidades que estamos usando el dia de hoy aqui deberian de salir una persona asi egoita que se va a comer solo o pueden salir dos o tres osea una persona que coma mucho o dos personas que coman un presente o tres que lo coman como guarnicion osea todo pero sabes que lo que pasa es que esta receta por eso es que viene la recreacion cuando tu comes esta receta que entiendes todos estos ingredientes como estan puestos aqui sobre todo en la avena te va a dar mas saciedad porque si comas un poco tu vas a sentir como que has comido bastante porque no es galleta o no es pan no entonces mira vamos a trasvasarla aca ahi tenemos huesitos un huesito mas lo que tenemos que sacar son los huesitos y de ahi ya estamos claro los huesitos que le pusimos el agua y todo para que genere ese caldo y asi tu no tengas que estar haciendo el caldo aparte sino que aqui solo se hizo todo les voy a enseñar primero como esta quedando color olor olor de 10 de 10 olor 11 de 10 sabor solo puede imaginarmelo por ahora pero ya mismo lo estaré probando y se ve bello para las personas tambien que quieren hacerlo rápido lo bajaste con el super buen super buen que esta alla atras y estan sudando que vamos a ver si pasamos el examen lo ponemos todo ahi y ahora si vamos a mezclar estos dos ingredientes que no solo le van a dar sabor sino que son parte de la textura esa textura tan temida cuando va a ser este relleno que no me tienes que estar esas horas dando y dando de vuelta vamos a poner entonces la pasta de ciruelas ciruelas y la pasta de avena con vino y ahora si vamos a poner uno o dos todo 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 yo lo pongo bien si acá con esta para que salga el ruido si ya lo termino de sacar y ponemos toda la cantidad para que nos quede con la buena textura del relleno exacto vamos a ver si cambia un poquito la textura pero no es algo que que tu digas que diferencia ya no es relleno no 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 me salga relleno hasta ahora ha pasado las mas grandes pruebas nos vamos a revolver super bien para que vayamos tomando ese color si ves como ya va cambiando el color y vamos llegando a ese color ya oscurito vamos a ponerle ahora el vino para que haremos tiempo también de que se cocine y se rapore el licor es que mira, enseguida ya me ayuda ya te olio a navidad enseguida olio a relleno quiero enseñarte la producción también en serio me asusté porque no estaba oliendo, estaba oliendo bien pero no relleno y de repente con estas tres cosas que pusiste ahora vamos a poner los champiñones que nos olvidamos de poner yo me olvidé de ponerlo no pasa nada los podemos poner antes y ahorita también porque como toma ahí un ratito de integrarse los sabores los puedes poner entonces si te olvidas no importa cuando estuvieras como ya lo pones allí y ahí vamos a esperar que se remueva, que cocine ya estamos casi en el ultimo paso de lo que tenemos que integrar casi en el ultimo paso ahora a mi me gusta que todo sepa a vino y a navidad entonces si tu puedes dejar remojado todo el vino que vamos a cocinar esto va a tener muchísimo sabor y este es el secreto de este relleno rápido porque como todo lo remojas en los mismos jugos y en los mismos vinos con los que se cocina por eso es que se hace rápido las nueces están utilizando nueces sin cáscaras son las nueces sin cáscaras por que? a mi siempre me gusta explicar desde ayer bueno, vamos a comer nueces sin cáscaras para poder tener el producto que esta dentro y para hacerlo mas digerible porque hay muchas personas que son sensibles a la fibra a la fibra de la nueces y que producen gases yo les recomiendo que dejen remojando como mínimo 4 horas estas nueces en agua en agua simplemente luego lavas bien escurres el sábado la lavas y ahi si la remojas en vino si lo quieres hacer como te habia comentado como les habia comentado para que pueda tener mas sabor es importante que no ella ya va a hacer esta receta para su cena que lo puedes hacer si quieres así empezarlo ahorita mismo y hacerlo dentro de media hora tenerlo para que lo pruebes y ya saber que mas te gustaría ponerle porque ahi en la primera probada tal vez le hubiera puesto también esto que combinaria bien y ya o le puedes cambiar el vino ponerlo en vino o le puedes poner ya quizas como hablamos putifarra u otro tipo de cárnicos que van a dar mucho mas textura a mi por ejemplo no me gusta hacer el relleno con menudezas hay personas que si es parte de su tradicion y por eso que también tiene una textura un poquito mas dura pero esta va a estar también muy bien y tu desde cuando haces este relleno cuando empezaste porque como el relleno es algo de mucha tradicion que siempre es como que no en mi familia siempre la abuelita se la enseña a la mamá y la mamá a sus hijos y solo ellos como que tienen la linea esa receta y cada quien tiene la suya claro entonces esta de cuando nació en mi casa había tres varas la vara de mi abuelita que hace un relleno desde las 5 de la mañana a todos los días de navidad y era un relleno salado y es la vara del relleno de mi papi que era mas bien dulce entonces cada quien tiene su relleno salado sabes que no he probado este es casi salado osea salado porque no se hace con pan dulce no es tan dulce hay personas que lo hacen con pan dulce con galletas y por eso es que se sabe bien dulce y ese era de mi papá entonces cuando en el 2015 me dijeron usted no puede comer ni gluten ni lácteos ni otro tipo de preparación y dije yo ahora me quedé siempre lleno no voy a ser mi navidad cambió pero era un septiembre entonces dije yo miro tanto iluminame entonces de aqui a diciembre pues bueno la primera receta obviamente que por ahi esta la foto el internet no perdono no olvida nada por ahi esta entonces si ha habido mejoras y cuando ya la logre y ya decidí hacerla pues es la que compartimos con la comunidad que tenemos que mas bien nos busca porque no puede comer un alimento y entonces dice bueno quiero comer esta comida como lo puede sustituir y hacer y lograr ese sabor y esta es la que se hace en tu caso o en tu casa te toca hacer barril porque a uno le gusta uno o esta va osea es parecida esta es una de las versiones la verdad es que tenemos en salud con sabor tenemos como 5 versiones de relleno que la vamos ajustando osea la base es casi que la misma lo que vamos cambiando es la masa con la que damos este espesor dependiendo de lo que puede comer la persona hay personas que no pueden comer avena hay personas que no pueden comer trigo hay personas que no pueden comer maíz entonces vamos cambiándola pero la receta que se hace en casa específicamente es muy parecida a esa y comemos todo y en casa ya osea mi familia ya no se le dice estas comiendo un relleno especial simplemente estas comiendo el relleno de la pepa nos preguntan que si cambia mucho el sabor si en vez de usar vino tinto usamos un vino blanco si va a cambiar va a cambiar el sabor y va a cambiar el color porque el color del relleno es así como oscurito claro es como oscurito y eso es precisamente por la siluela el vino tinto y todo lo que le ponemos entonces si te puede cambiar si no lo quieres hacer con vino lo puedes hacer con jugo de uva también no va a quedar todo ese sabor igual pero si no pudieras consumir para nada alcohol te puede quedar la textura parecida y con un sabor algo similar pero igual vas a tener un relleno en la dieta y si fuera para un vegetariano se podría hacer un relleno tu tienes alguna receta de relleno para vegetariano esa es una de las recetas que tenemos de las 5 y se hace solamente con champiñones con un mix de champiñones osea no usamos cárnicos y ahí mas bien hacemos un buen sofrito de bastantes vegetales claro y de champiñones que son los que le van a dar el sabor y usamos todos los champiñones que hay los champiñones los portobelos los blancos los secos osea hacemos un mix con el cual es muy rico y hay personas que nos piden hasta con quima pero si le cambio un poquito el sabor claro con quima si se siente pero si es el gusto de la persona que pero una de los champiñones una de las recetas me suena super bien porque la verdad es que soy muy fanatico de las recetas tanto como dijiste la deshidratada la de pino seco que es la más famosa me encanta también tal vez le pondría la de el no se si han visto la zeta de se llama de ostra que es como blanca super grande y eso también se utiliza o el portobelo pero el portobelo grande que tiene mucho más grueso entonces con esas cosas se puede ir cambiando y sustituyendo como la sensación de estar comiendo carne entonces eso podríamos hacer si bueno hay personas que también la comen con soya cuando comen con carne de soya que también lo pueden hacer pero también hay población que no puede comer soya o no quiere comer soya o no le gusta entonces la puedes hacer simplemente con champignones y más o menos como la estamos haciendo el día de hoy a ver yo creo que le falta ahora no se si va muy bien todavía no lo puedo probar porque todavía el pollo creo que le falta un poquito y más que eso el alcohol te tiene que vaporar un poco pero definitivamente una pizquita de sal para hacer la teatro no va a hacer daño si y ahí lo tenemos que es dejar que cocinar 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 hasta que vaya cogiendo la textura yo sé que todavía no está 100% listo pero que sepas que hemos demorado 20 o 21 minutos si no estoy mal en hacer ya básicamente todo todo ahí está lo único que tenemos que hacer es darle el punto no? y ese punto y ese punto va a ir muy de la mano quizás hasta con la calidad de la vena porque hay avenes que son más enteras más enterales tienen más fibra más cuerpo y hay unas que son más finitas como las que se hace en la colada entonces si usas de esta avena que se hace en la colada te va a quedar no tan densa ¿no? entonces yo prefiero y les recomiendo que usen esta esta avena que es integral la que se llama abuelón que es entera que la comen todo el mundo en el desayuno que tiene un poco más de de textura y de sabor y con eso van a tener les voy a vamos a poner las aceituras si les gusta si les gusta el juguito de las aceituras también no lo desperdicien las almueras donde vienen las almueras se las ponen aquí también y nada y vamos dando y ya estamos listos de ahí solo para la decoración casi casi que la decoración ahora vamos a poner el dulce y eso se lo vamos a poner casi que ya al final porque como no es panela no es azúcar entonces no tiene que llegar ese punto caramelo y vamos a usar stevia pero también si es que ustedes quieren y les dicen no es que me falta un poquito de dulce o no me gusta la stevia pueden hacer un mix en donde pueden usar por ejemplo un poco de stevia y un poco de panela si panela que es oscurita y con eso pues tener ahí un equilibrio para no pasarte en el punto de azúcar o si no si empiezas a pesarse un poco paso la cuchara y como que se alcanza a ver el fondo comienzo a estar super activo pero ya empieza a coger un poquito de cuerpo también va a depender como te digo de la potencia de la de la de la unilla de la unilla si es una unilla muy bajita pues entonces te va a tomar más tiempo pero si es una buena unilla como esta entonces va a ser más rápida la preparación pero como todo guiso porque esto es como un guiso claro quieren ir lento lento pero no se van a demorar así tantas horas que prácticamente y una pregunta más de tu navidad porque para mí las navidades significan o sea no solo significan pero siempre se me viene a la mente con navidad de vamos a comer bien vamos a comer bastante siempre va a haber variedad y también las típicas cenas navideñas que hay durante todo el mes entonces uno ya no sabe por dónde más estarse alimentando entonces en tu cena navideña por ejemplo ya sé que tienes relleno que más sueles tener en tu cena navideña en la cena navideña siempre hay una ensalada y nosotros tratamos que las ensaladas sean ensaladas frescas o sea que no son ensaladas cremosas con más parvilatos porque eh si bueno es rica ¿no? pero este si queremos comer de todo y queremos probar de todo lo que está el uno o el otro lo que hace uno o el otro tratamos que las ensaladas sean frescas ¿no? que tengan la chuba que tengan vegetales y ya nos apalancamos más bien de los parvilatos que están en el arroz o en la pasta dependiendo de lo que queramos hacer o sea los niños por ejemplo no comen mucho arroz a ellos más les gusta es la pasta el fideíto con algo más el pavo bueno no comen relleno pero en la mesa hay eso hay una ensalada para niños con una pasta con parte de la proteína que se está haciendo en casa y también con fruta a mi me gusta a veces ponerle durazno naranja frutilla son las frutas que suelo utilizar en las ensaladas nosotros hacemos la ensalada por ejemplo hacemos una vinagreta básica una vinagreta con aceto balsámico con... bueno son una receta extra bueno es aceto balsámico una yapa aceto balsámico vinagre vinagre balsámico aceite de oliva y la licuamos con frutilla a la vinagreta directamente si la licuas con frutilla y obtienes una vinagreta de frutilla o si te gusta con... con blueberries o si te gusta con strawberries o cualquiera de estos frutos rojos que son muy... tienen muchos antioxidantes son muy ricos y van muy bien con todas estas preparaciones de arándanos también puede ser o de cerezas también que es de esta temporada entonces la licuas te tienes un aderezo cremosito que lo puedes poner en tus... en tu ensalada ¿no? y ya con eso tienes la ensalada de verdes o de vegetales o champiñones saqueados como quieras el arrocito el pavo y el relleno de pasto básicamente eso es lo que hay eso es lo que hay lo que vamos comiendo es el relleno del arroz o sea que le ponemos al arroz la salsa así que hay todas las variedades que suelen ser el con arroz nosotros aquí una vez hicimos en la navidad pasada porque estamos en el año pasado un arroz con pimiento tricolor los tres pimientos lo utilizamos ahí y le pusimos un poquito si no se me da la propia fuerza el salsa de soya para darle color también y a mi me gusta el nivel de salado que le da porque como el relleno suele ser dulce entonces yo siempre soy de que el relleno no lo como solo sino que siempre siempre va a mezclar con el arroz para mi y ya eso es completísimo o sea ya con eso queda super lleno y todo pero me encanta mezclar el arroz navideño sea el que sea cualquiera con el relleno navideño es que es también cuestión de gustos ¿no? entonces hay personas que ya sienten muy dulce por ejemplo el relleno lo sienten muy dulce entonces necesitan equilibrar el paladar con algo que con algo ya más saladito mira como va quedando va pesando va pesando y si no se empece esto es un tip y no se desespere si usted va a hacer la receta en la casa esto se va a espesar cuando esté frío como todos los carbohidratos como todos los carbohidratos ¿no? se va a espesar cuando esté frío y si usted lo hace de un día al otro esto va a estar ya moldeable o sea no tienes que tratar de ahorita llevarlo al punto exacto sino que quede un poquito más líquido para que cuando se asiente sí porque si te llegara a pasar eso de que estás midiendo ahí la textura y te queda muy espeso desde ahorita ya mañana cuando lo calientes está como una masa muy dura entonces lo que le toca hacer es ponerle un poquito de agua o un poquito de caldo para que te den un poco más de sabor o un chorrito de vino para que avive los sabores ¿no? pero mira como ya está casi quedando ya está en una textura bastante agradable el flor también no va a quedar así del todo espeso de una en este momento en este momento ni tampoco al final porque no estamos usando ni tanta cantidad de pan o tanta cantidad de galletas para agregar esa textura porque definitivamente estos productos ya te ayudan a tener esa textura pero de sabor te va a quedar suyo a mi se vayan que a guayaco que se respeta nunca le falta el arroz ahí en la mesa es verdad para mí el acompañante en realidad la pasta yo la como en navidad si es que está en la salada pero yo necesito mi arroz navideña habrá personas que digan no que sí que también la pasta puede ser pero para mí a mí también lo uso más de los arroces yo soy más de arroz pero por ejemplo a los niños les gustan más las pastas porque tienen le puedes poner uvas le puedes poner urano mayonesas aguacate dependiendo de lo que pueda comer cada persona o lo que le guste ¿no? pero en definitiva yo también prefiero soy el team del arroz y los niños o los niños con los que estás no comen relleno porque yo de pequeño no comía nada de relleno yo le hacía el feo pero porque a veces no se ve tan apetitoso pero ahora soy un fanático de comer relleno de verdad yo de chica tampoco lo odiaba no es que mi abuelita me levantaba las 5 y me levantaba ese olor y decían es mío ya no pues ya llegas a la cena y ya dices ya estoy hasta mareado de ese olor no y aparte que te ponen a ayudar o sea venga dale la vuelta a estar así ya o sea traumatizada con el relleno pero ya a medida que uno va a crecerlo hombro mecánico termina teniendo si no ya a medida que va creciendo pues ya va agarrando gustos que a lo mejor ya no tenías de pequeño y ya los hace tuyos por lo que yo ahora si quieres no me des pavo pero que no me des relleno ya es un problema en el calentado yo prefiero el relleno el relleno calentado ya está en sándwich y me pongo no me importa pero tener relleno ya yo soy fanática en verdad yo creo que voy a tener que ver algunos fanáticos del relleno y espero que hagan verdaderamente esta receta porque es súper fácil es rica no los va a hacer quedar mal les prometo y si no pues ahí me escriben y me dicen cualquier cosita de confianza pero no no les va a quedar mal mira como está yo creo que ya más o menos está quedando en la pesquilla y cuando va a ser frío y cuando ya está frío va a estar muchísimo mejor pero ahorita este es el punto para que espese obviamente ayuda el azúcar ¿no? pero como no vamos a usar tanto azúcar vamos a ponerle solo un poquito un poquito de la panela que le hemos hablado solo un poco hay como una cucharadita ahí de cantidad hay como una hay exactamente hay una cucharada y media de panela y el resto va a ser stevia quien nos dice se puede hacer este dialito y da polvo dependiendo de creo que a nadie de niña le gustaba el relleno no es que tampoco se usa apetitoso para un niño no es apetitoso para un niño si no tiene colores así super vivos nada bueno y aparte que también depende como lo hagas el relleno tiene bastante vino entonces como que a los niños no no vamos muy bien con ese sabor fuerte claro pero ya de grande ya se nos gusta si no se en que momento paso pero cambie creo que vamos a ponerle aca para aca para poder con eso vamos a ir ajá si poniendo aquí que todo lindo no se si hay preguntas yo creo que es de Semía Valesca 2012 que ama el relleno hay amantes del relleno aquí las personas que están son amantes del relleno que quieren conocer unas maneras de hacerlo ya está una persona bastante agradable si como si no lo quieren usar con todo con avena y son es por ejemplo si están en esta alimentación cero carbohidratos keto paleo no me digas que también tienes relleno keto si ahí no vamos a usar entonces ahí no vamos a usar avena porque no está no está dentro de de los permitidos claro puedes usar harina de almendras no ahí sí te va a tocar darle un poquito más de textura quizás la textura va a cambiar un poquito porque la almendra definitivamente es fruto seco no es una masa pero de sabor te va a quedar ahí lo que hay que ajustar es la cantidad de líquidos para que no pasar porque la venta la alimenta no va a absorber exactamente entonces pero se podría poner más champiñones tal vez aunque también cuenta porque tienen el nivel de carbohidratos hay que hay que pero en el caso de los alimentos permitidos que tengan en esta dieta en este tipo de alimentación y que estén dentro de por ejemplo las pasas no pero si tienen permitido el 24 comerse un relleno pero no quieren fumarlo con mavenas pueden usar este tipo de harina de almendras y bajar la cantidad de líquido para que puedan llegar a las atenciones creo que ya está ¿ya? vamos a ponerlo sí porque ya está claro un poquito tenemos para y acá ponlo sí un poquito lo ponemos aquí yo voy a enseñar esto como quedó porque parece mentira como era al comienzo a como va ahora ya lo van a ver en el plato pero yo tengo que enseñar que lo hacen ahí mismo la textura es casi igual en realidad ahorita que la de relleno tradicional siempre tiene que quedarse un poquito cremoso va a quedar un poco cremoso quizás le vamos a poner y ahí viene el gusto por ejemplo a mí sí me gusta que quede así no tan no tan masa porque cuando se cuando se fría es como una masa muy dura propiamente del pan perdón pero este lo podemos dejar así a este gusto y las nueces también dan muchísimo sabor sea generoso con las nueces la familia se merece que tengan la inversión en estos frutos secos nos vamos a servir si ves que salió bastante y solo tenemos una masa no para una persona si tiene que ser si me dijiste que era para uno chuta está duro para uno de estos no sabemos no se ha de haber pero aquí tranquilamente van a comer unas tres cuatro personas o hasta cinco si es un cucharón van a comer harto si es así dos así que con esa receta que quedó ahí en el fin ustedes lo van a tener para la cena tranquilamente hasta para el fin y a ver las decoraciones finales vamos a decorar los bolitos vamos a poner los huevitos colorinchos lo digo yo que son los huevos de codorniz que le pusimos en jugo de egg huevitos de rebolacha y vamos a ponerle y para que hacerlo así navidad a ver si lo parto a ver si lo parto le ponemos huevitos con las huevitas que le va a dar ese huevitos tenemos huevitos de codorniz maserados en huevo de remolacha tenemos huevitas verdes que mas tenemos ahí y cerecitas con unas cerecitas con unas cerecitas como esta y bueno perejil y ya para decorar el romero que es muy propio de estas fechas terminó siendo un plato gourmet esto aquí ya ganas de foto y al instagram antes de como siempre instagramiable ahora siempre la cena navideña comienza con el teléfono en mano de estas fotos publicas tu gran cena y de ahi si atacar ahi si ya esta listo bueno lo que podria estar al gusto es la sal no? la sal y el punto de azucar que es bien subjetivo no? todas las personas tenemos un punto diferente pero bueno ahi esta listo el hielo especial super rapido diferente y con muchas versiones y con muchas versiones se los voy a enseñar ahi mas de cerca a las personas miren ese platito bello insagrameable que tenemos aqui en este momento de relleno ya enseguida tambien empieza a espesar un poquito si si mira como esta ahi si se ve perfecto con iluminacion bello cada vuelta tenemos esos son los huevitos de cornil las uvitas alla donde estan ya todo sirio de la pasa las aceitunas y listo creo que esta tambien bien caliente pero aunque esta bien caliente mira la textura no es liquida yo creeme que apenas se enfríe lo voy a probar y mañana va a estar muchisimo mas eh mas manejable con una textura bastante parecida a la que eh todos estamos acostumbrados y con la que hemos crecido y pues bueno aqui esta esta opcion para las personas que no pueden comer nida galleta y pan y quieren hacer tambien tu relleno pues muchisimas gracias Teca por esta receta me ha parecido la verdad super rápida estaba escéptico del tiempo en el cual lo podamos preparar pero terminamos teniendo hasta un plato instagramiable la verdad estoy muy contento de tenerte aqui en nuestra cocina Elgi de ver tus conocimientos que has compartido con nosotros sorprendentemente me hablas incluso de un relleno que puede llegar a ser apto para keto para vegetarianos esta para los que es intolerante tal vez al gluten que nadie se quede sin relleno que nadie se quede sin relleno que esa sea nuestra esperanza que nadie se quede sin relleno y bueno de parte de todo el equipo de ti también muchas gracias por estar aquí con nosotros y a todos los que se conectaran a vernos también muchas gracias y nos estaremos viendo en un próximo en vivo chao